En estos días, las redes sociales tienen un lugar importante en la vida de casi todos. En octubre pasado, Billboard presentó el nuevo Hot Trending Soundchart impulsado por Twitter para demostrar qué canciones son las más comentadas. Hinde B.E.T.S. se ha convertido en poseedor de un récord en esta lista varias veces. Es el primer artista solista en tener dos de sus canciones en el top 10 durante más de 13 semanas seguidas. Además, su host George ha encabezado la lista como la canción coreana con más tiempo en las listas top 10, más de 20 semanas. Recientemente, el artista ha establecido otro récord en dicha lista. Las canciones de Jim, George y Super Tuna, ocuparon los puestos N.grado 1 y N.grado 2 durante días. Lo convirtió en el primer artista en tener dos canciones en solitario en las listas Almohadilla 1 y Almohadilla 2 de Hot Trending Songs. George y Super Tuna son los dos exitosos lanzamientos de Hinde 2021. Ambas canciones siguen siendo un tema candente en las redes sociales. GAPı 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 ín Gracias por ver el video.